Hoy se inauguró en la Ciudad de México el Museo del Pulque y las Pulquerías y bueno Ahorita, ahorita regreso Está súper lleno Y qué gusto da Qué gusto da Está literal al lado de la iglesia de San Hipólito que es mejor conocida como la iglesia de San Judas en Reforma, saliendo del metro Hidalgo, está cercana es museo, allá arriba está el museo y acá abajo está la pulquería entonces es una excelente oportunidad para que puedan venir y conocer un poquito más acerca de la cultura del pulque y de las pulquerías en la Ciudad de México